El Secretario Técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, Pedro Musquis Peña, indicó que desde el 2007 al 2013, en Veracruz, se ha incrementado un 240% la muerte de personas por accidentes viales que tienen que ver con el uso de la motocicleta. Esto en las zonas de Cozamaloapan, Tierra Blanca, Tres Valles, Tlaliscollan, y que representan el 30% de la mortalidad por esta causa. La conducción responsable de la moto es la alta velocidad y la falta del casco. Nosotros como consejo lo hemos medido y en esa zona no llega ni siquiera al 20% el uso del casco en los usuarios de moto. Entonces, con los mismos municipios, con las delegaciones de tránsito, estamos haciendo una enorme campaña para que todos los usuarios de moto, sea el conductor o sea el acompañante, utilicen un casco, pero un casco que sí cumpla con la norma, oficial, no cualquier casco cumple con la norma oficial, y que ese casco vaya bien puesto, que no conduzcan de manera temeraria y que vayan a alta velocidad. En cuanto a Jalapa, dijo, el mayor problema son los accidentes por atropellamiento, que casi siempre terminan en decesos, donde los más afectados son los ancianos y los niños. Jalapa particularmente es tema, es el problema, los atropellamientos, van controlándolo y cada año tienen menor cantidad de muertes o lesiones accidentales por atropellamientos, esto es por las acciones que se han implementado, pero todavía sigue estando alta la tasa de mortalidad por peatones. Jóvenes, sigue siendo un tema de jóvenes, los atropellamientos escapan un poquito, estos son ancianos y niños, pero también los jóvenes siguen siendo víctimas de los atropellamientos, las principales víctimas de atropellamientos. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para que no dejen a las personas adultas y a los niños andar solos en la calle. Explicó que un niño menor de 5 años tiene más posibilidades de morir atropellado que dentro de un automóvil, por lo que dijo hay que estar alerta. No pueden andar solos en la calle porque son sujetos, son personas muy vulnerables y lo mismo decimos de los niños, los niños en la calle son muy vulnerables, ellos no miden el peligro, todavía no tienen una suficiente educación vial y se cruzan por donde quieran, los niños no son la andadera. ¿En este caso no? Un niño menor de 5 años tiene más posibilidades de morir atropellado que dentro de un vehículo, son los menores de 5 años y los mayores de 60 años son las principales víctimas de atropellamientos.